Y este artículo me habla, se llama a una mujer feliz, y dice mi madre tenía muchos problemas, no dormía y se sentía agotada, estaba enojada, gruñona, amargada y siempre estaba enferma, hasta que un día de repente cambió todo. La situación estaba igual, pero ella era diferente. Cierto día mi padre dijo, amor, llevo tres meses buscando trabajo y no he encontrado nada, voy a tomar unas cervezas con los amigos. Y mi madre respondió, está bien, está bien, vete a tomar tus cervezas con tus cuates. No pasa nada. Mi hermano le dijo, mamá, voy mal en todas las materias en la universidad. Mi madre le respondió, está bien, ya te recuperarás. Y si no lo logras, pues repites el semestre, pero tú vas a pagar la matrícula. No crees que yo la voy a pagar. Haz lo que quieras. Mi hermana le dijo, mamá, golpee el carro. Mi madre respondió, todo está bien, mija, llévalo al taller, busca la forma de pagar el arreglo, y mientras lo arreglan, pues mi hijita, te vas a ir en autobús o te vas en metro. Ya verás tú cómo le haces para irte a tu escuela. La nuera dijo, suegra, vengo a pasar unos meses con usted. Y mi madre respondió, está bien, arregles, arréglate el sillón de la sala, búscate unas mantas por ahí en el armario y acomódate. Todos nosotros en la casa de mi madre nos reunimos preocupados al ver estas reacciones. Sospechamos que hubiera ido al médico y que le hubiera recetado unas pastillas de... Me vale madres. Estas pastillas están de moda, ¿no? Seguro que también estaría ingiriendo alguna sobredosis. A lo mejor estaba... Se había vuelto loca la mamá. Todos pensaron eso. Propusimos entonces hacer una intervención a mi madre para alejarla de cualquier posible adicción. Se estaba volviendo loca la señora. Estaba tomando algún medicamento fuera de lo común. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando al reunirse con la mamá? Ella les explicó. Tarde mucho tiempo en entender que cada uno es responsable de su vida. Entiendan bien esto. Tarde mucho en descubrir que mi angustia, mi mortificación, mi depresión, mi coraje, mi insomnio, mi estrés... No resuelven los problemas, sino que aumentan los míos. Ustedes siguen con sus problemas y yo soy la que estoy llevando la carga. Yo soy responsable de las acciones de los demás. No. Yo no soy responsable de las acciones de los demás. Sino yo soy responsable de las reacciones que yo tome ante lo que ustedes están haciendo. Así lo entendió la mamá. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que mi deber para conmigo misma, dijo la mamá, es mantener la calma. Dejar que cada uno resuelva lo que le corresponde. Rásquense con sus uñas. De hecho, reflexioné que he tomado muchos cursos de yoga. He tomado cursos de meditación. He tomado cursos de desarrollo humano. He tomado cursos de higiene mental, de vibraciones, de programación neurolingüística, de milagros. Y ¿saben qué? Todos en estos cursos encontré que el denominador común es este punto. Que solo puedo tener influencia. Puedo influir en mí misma. Solamente yo tengo los recursos necesarios para arreglar mi vida. No para arreglar la vida de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que arreglar su vida. No yo. Yo no tengo por qué cargar las cargas de ustedes. Es su vida. Es su responsabilidad. Es mi responsabilidad. Mi vida. No la vida de ustedes. Solo puedo darles mi consejo. Si por casualidad me lo piden, dijo la mamá. Y seguirlo o no depende de ustedes. Por esto de hoy en adelante, dejo de ser el receptáculo de sus responsabilidades. La bolsa de sus culpas. La lavandera de sus remordimientos. La abogada de sus faltas. El muro de sus lamentos. El depósito de sus deberes. Dejo de ser quien resuelve sus problemas. Y cumple sus responsabilidades. A partir de ahora, los declaro a todos adultos independientes y autosuficientes. Todos en la casa de mi madre se pusieron mudos. A partir de ese día, esta familia cambió. Todo empezó a funcionar mejor. Porque todos empezaron a asumir sus responsabilidades. Todos empezaron a vivir su propia vida sin necesidad de echarle toda la carga a la mamá. Y bueno, ahora te toca actuar a ti. De ahora en adelante, te invito a que, como esta señora, empieces a dejar las cargas. Empieza a hacer que cada quien se haga responsable de su vida. Y empieza a vivir tu vida. Hoy es un nuevo día. Hoy es un día para renacer. Hoy es un día para que te empoderes. Entonces, como la mujer que estás llamada a ser, agarra tus talentos, agarra todas esas capacidades que tienes, mételas a tu mochila y sal a vivir tu vida. Sal a alcanzar cumbres. Sal a tener el éxito a que estás llamada a ser, a tener. Tienes una misión en esta vida. Y tu misión no es cargar los problemas de otras personas. Les va a doler a los demás. Pero tú te vas a aligerar de muchas piedras en tu mochila.